un negocio realmente millonario. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y espero que les haya quedado supremamente claro el plan de compensación. ¡Chao! Bueno, buenas noches, familia Latino Team. Los Lobos, los Chars y la tribu. No se salgan de la sala muchachos, que en esta sala va a ser la mentoría. Vamos a colocar una canción, pero importante. Vamos a tomarle foto, vamos a tomarle foto a esta pantalla, porque lo que se viene es candela. Es bomba. Vamos a promover, vamos a promover por los grupos, vamos a promover por Telegram, por el grupo de WhatsApp, que lo que se viene es candela. We're forever young, through the pain and the heartache, there's still love for everyone, there's still love for everyone. Hey, would you better leave me apart today? We are here for every time now. This is our life. This is what counts. This is for us. I will go anywhere for you. I will go anywhere for you. I will go anywhere for you. This is all part of the vision. Our founder, Wayne Nugent, is a visionary and he envisioned this finally coming to fruition and so we're at the right place at the right time. When people get their hands on this, they're going to actually realize how amazing and how valuable this really is. When we get to travel together as a family, which we didn't always get to do when we were younger, it's brought us a lot closer together as well. It's really cool that we were able to do all this together. I love it. This is the next level of the environment. I mean, literally the ideas, the fun and the connection that we have on these trips are just amazing. Yeah, the relationships that we get to build here and take to a higher level and we're really having fun with our closest friends. Wild Ventures has turned my life around because now I'm able to spend all my time with my family, all thanks to Wild Ventures. You touch base with yourself and you become a better human being. The fun is absolutely out of this world. I will go anywhere for you. I will go anywhere for you. Gracias por ver el video. Bueno, buenas noches. Buenas noches, mi gente de Latino Team, mi gente del Workshop. ¿Cómo está la actitud? Ayer lo veo por el chat. ¿Cómo estamos? Hasta ahora 106 personas conectadas. Por ahí Sales Gaviria dice que está full, que está full. A ver, yo veo por acá por el chat a quién más. Por acá está Chris Suárez. Full, full. Betty, full. Excelente. Full, full. Laura Leal. Full, full. Estamos ready, estamos ready, ¿cierto? Estamos ready. Lunes en Cali ha hecho un clima delicioso, ha estado fresquito. Y bueno, hoy tuvimos a Alexander Gaviria explicándonos cómo ganar billete en esta sala. Tuvimos a Peter Clucon enseñándonos cómo presentar y ayudándonos a construir nuestro negocio. Tuvimos a Juliet Villa explicándonos cómo utilizar la plataforma de Latino Team. Y en este momento tenemos nuestra mentoría. Pero antes de arrancar nuestra mentoría, yo les quiero decir algo muy importante. Y no se los quiero decir yo. Yo quiero invitar a una persona. ¿Quién se emocionó viendo ese video del telón de este espacio? Sales dice que él. Todos nos emocionamos viendo ese video, ¿cierto? Y en ese video hubo mucha gente con mucha energía, gente en los eventos, gente en las vacaciones. Y les quiero decir que estamos a menos de un mes del evento más importante de este remate de año. Y más importante que el evento es que es el último entrenamiento virtual de los internacionales de nuestra compañía. El último, el más costoso, el más poderoso, el que va a trabajar todo tu ser. Y yo traje un amigo invitado, un amigo de la casa, que hace poco menos de un año estuvo en ese evento en Francia, en Niza, con un poco de locos. Y yo quiero que él nos cuente su experiencia en cinco minutos para que ustedes comprendan por qué él tiene ese rango que tiene hoy de director. Antes de darle el espacio a nuestro invitado especial, así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro gran amigo y director de la compañía, Cristiancho Imbachí. Imbachio, ¿estás por acá? Imbachio. Ese nos hizo Imbachio. A ver, que levante la mano, que levante la mano. Por ahí levantarán la mano para que me ayuden dándole micrófono a este muchacho. Imbachio. Imbachio, ya tenés micrófono. Bienvenido. Ah, ya listo. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Excelente, Imbachio, de verdad. Muchísimas gracias. Excelente noche para todo el equipo de Latino Team. Para mí es un placer poder estar aquí. Y así es, John, de verdad. Los eventos son increíbles. De mi parte, les voy a decir una cosa para todas las personas que no me conocen. Cristian Imbachí, director, 34 años, más de 30 vías internacionales. Los ingresos son una delicia y sobre todo algo muy importante que tenemos aquí es la pensión. Para mí la pensión es lo más genial, los ingresos residuales. Les voy a contar muy rápidamente qué son los eventos porque mucha gente todavía no entiende qué son los eventos. Cuando yo arranqué, Peter decía, mira, hay unos eventos bacanísimos. Y yo, ajá, ajá. De hecho, yo era de las personas, qué pereza ir a los eventos. De hecho, hace poco, hace unos meses, le comenté a Peter de algo que yo hice y que no se había dado cuenta. Él llegaba y estaba encima mío. ¿Dónde estás, Cristian? ¿Dónde estás? Y los eventos eran en un lugar aquí en María Sanford, donde solamente estaban como tres personas o cuatro personas. Y yo decía, no, hace ese evento. Y él me hablaba de eventos gigantes y yo miraba a cuatro personas. Y Peter ahí, siempre ahí, llevando un televisor de la casa. Bueno, en fin. La cuestión fue que yo, en alguna ocasión, me le escondía a Peter para no ir a los eventos. ¿Cómo es eso? Y decía, no, estoy ocupado, estoy ocupado. Pero estaba en mi casa, estaba durmiendo en mi cama. Y eso no es duplicable. Por esa razón, al inicio no tenía los resultados. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento donde ya nos fuimos conectando un poco más. Para mí fue duro conectarme al negocio porque yo venía del pensamiento tradicional. Y la cuestión fue que cuando llegó un momento donde dijimos, ve, hay un evento en Miami, va a ser el bootcamp. Uy, buenísimo, buenísimo, hágale, ¿no? De hecho, pasó tantas cosas dentro de esa situación, dentro de un tiempo. Y yo dije, vamos a hacerle, vamos a ese evento. O me quemo o me despierto. ¿Y qué pasó? Me desperté. Fuimos a un evento al bootcamp en Miami, buenísimo, llegamos candeleadísimos. Y después de ese bootcamp, venía a View From The Edge, que era en octubre. Y en ese momento yo no tenía la capacidad económica, no entendía lo que era invertir en un evento, porque había invertido millones en la universidad. Pero yo decía, no, es que aquí cuesta 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares. Yo creo que no voy a invertir eso. Entonces, no tenía eso en mi mente. ¿Qué pasó? Unas personas de aquí al club fueron a View From The Edge. Y saben, cuando llegaron, mejor dicho, estaban tomando unas fotos allá, mandaron una información increíble, vinieron, transmitieron una información buenísima. Y yo dije, ¿y yo por qué no estuve ahí? Porque allá nos dan de estos cuadernos donde llevamos todas las notas. Esto es información que vale mucho billete, mucho billete. Todo esto que tenemos acá. ¿Y saben qué? Yo dije, yo no quiero estar en un evento de esos. Yo quiero estar en a View From The Edge, porque hay una información tan importante que yo dije, increíble, esos personajes que yo los veía aquí en Cali, se fueron allá y volvieron diferentes. ¿Por qué? Entonces, yo coloqué hasta eso en mi mapa de los sueños al siguiente año. Por alguna razón, no pude ir, porque me fui más bien a un Dream Trip. Eso no está bien. O sea, si me colocan entre un evento o un Dream Trip, pues yo voy al evento y luego me voy a un Dream Trip. Cualquier otro, pero no, por un Dream Trip no puedo dejar de ir a un evento. ¿Qué pasó? Lo dejé pasar, pero yo seguía. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y me propuse al siguiente año, yo dije, voy a ir a todos los benditos eventos y no voy a faltar a uno. Y así empecé. Fui al Momentum, bacano. Fui luego a United, bacanísimo. Luego fui otra vez al Bootcamp, genial. Y luego ya estaba súper emocionado. Vamos a View From The Edge. Y ya teníamos un viaje. Perdón, ya había un Dream Trip, no recuerdo qué era lo que pasaba. Que justamente quedan esas fechas. Baila, quedan en View From The Edge. No, no los vamos a perder. ¿Qué hacemos? Pues nada. Para todo hay solución. Cuando tú atraes la energía, hay solución. Y nos fuimos, fue para Europa. Nos fuimos Gaviria, Alexander Gaviria, Jason Jiménez, Peter. Bueno, una cantidad de gente que ustedes ya saben. Y cuando estábamos allá, usted no se alcanza a imaginar lo que es Mark Azeta en tarima. Dos días seguidos, donde uno diría, qué pereza. Te digo, la pereza no existe. La pereza se va de tu cabeza porque ese personaje es tremendo. Es uno de los entrenadores más apetecidos por las redes de mercadeo. Y saben, lo tenemos aquí. Y la convicción que él tiene aquí es única. Y él dijo, aquí tengo cinco años más de contrato con la compañía porque yo sé a dónde coloco mis pies en este mundo. Y lo tiene clarísimo. Por esa razón, debemos estar a View from the Edge. Y aquí viene algo. Si tú quizá no tienes todo el dinero para comprarlo, ¿sabes qué puedes hacer? Búscate unos dos, tres amigos con los que pueda reunirte y compra la boleta. Pero lo único que sí les digo es, este evento no se lo pueden perder. Va a ser la primera vez que va a estar por Zoom. Y lo vamos a tener desde casa. Y no vas a tener que viajar ni a Europa. No vas a tener que viajar ni a Las Vegas. Sino que vas a tener que caminar unos cuantos pasos hacia tu computador o tu celular o a tu televisor que conectes. Y ahí vamos a estar. Para no extenderme más, eso es. Miren, esa información es tremenda. Les voy a dar una frase con la cual va a terminar que yo aprendí de Marca Z en este último evento que subimos. Y miren lo que dice. ¿De qué sirve tener más tiempo? ¿De qué sirve tener más tiempo si sigues en coma? Así que le doy paso a Fernando. Bueno, antes de eso, voy a darle paso a Johncito. John, John, ¿estás por aquí? Gracias, gracias, Inbachi. Por acá estoy. Bueno, ahí les dejo el micrófono a nuestro director John Gómez que nos va a hacer la introducción de la persona que nos va a dar esta mentoría esta noche. Bendiciones para todos. Gracias por contar tu historia y soy fiel testigo de que el año pasado Christian Inbachi fue a los cuatro eventos de la compañía. Seguramente se gastó más de 10 mil dólares yendo a todos estos eventos. Y por eso Inbachi es lo que es como persona, como networker y como ser humano. Y tú también puedes lograr lo mismo. Simplemente coge dos, tres, máximo cinco personas de tu equipo. Haz una vaca, vende tamales, vende lechonas, candelea durísimo, pero tú tienes que estar en el avión este 24 y 25 de octubre, como lo dice Inbachi. Así que preparados para comprar la boleta. Y ahora sí vamos a darle paso al invitado especial de esta noche. Este man es un personaje. Les quiero contar que cuando yo lo conocí, lo saludé, me lo presentaron, casi me arranca la mano con esa apretón de mano que me dio una persona con energía, pero una energía que desborda un ser humano con un corazón demasiado noble, una persona que tiene una relación de pareja que yo admiro, que la verdad cada vez que lo veo con su novia yo digo que chimba, yo quiero ser como estos manes, emprendedores, bonitos, cuerpo atlético, juiciosos y adicional a eso, esta persona viene de abajo, porque mucha gente puede decir es que yo tengo títulos, es que yo tengo relaciones, es que yo tengo dinero. Y sí, eso quizás te puede servir, pero este personaje viene de abajo, viene de limpiar piscinas en un centro comercial. Hoy, después de algunos años de mucha evolución personal, de mucha transformación, hoy es un ser totalmente diferente, un coach, una persona empresaria con más de cinco emprendimientos tradicionales y algunos cuantos digitales. Y este personaje, que seguramente ya ustedes saben quién es, se hace llamar en las redes sociales el león sin melena. El león sin melena. Así que yo quiero que le demos un gran aplauso virtual con 555 a mi gran amigo y hermano y parcero de camino y de vida, Fernando Quintero. Negrito, la sala es tuya. Gracias. ¡Wow! ¡Carajo! Mi yo, mi hermano, te amo un montón. Gracias. En serio, verdad, gracias. Aún recuerdo esa mentoría que nos diste aquel sábado. Todavía tengo tres cachetadas marcadas en la cara. O sea, gracias, mi hermano, la verdad que te admiro, te respeto y sos ejemplo de admiración. Gracias, en serio. Y qué bueno, qué bueno que primero agradecerles a todo el equipo de Lobos por darme la oportunidad de estar aquí y de brindarles un poco de lo que es Fer. En este momento estoy estudiando algo bien bacano que me encanta, es coach ontológico. Y hay un tema que me apasiona y que yo veía que es como un denominador en el tema de por qué yo no cumplo lo que digo y por qué se me dificulta tanto hacer o crear mis propios sueños. ¿Está bien? Ahora, básicamente, quiero hacer un trato contigo. Yo me voy a demorar exactamente. Emma lo va a cronometrar porque me gusta ser responsable con esto. 30 minutos. Me voy a demorar 30 minutos. Después tenemos preguntas, la hacemos. Genial. Necesito que estés supremamente conectado conmigo. ¿Vale? Un segundo que perdamos. Game over. Fin del juego. Necesito que estés aquí conmigo. Voy a darlo absolutamente todo. No me voy a ahorrar una gota de sudor. Pero necesito que tú también estés comprometido acá, súper pendiente. Si tienes personas de tu equipo que no se han conectado, llámalos, escríbeles para que se conecten de una vez. Porque sin duda, esto va a estar bastante interesante. Te lo prometo. Ahora bien, no va a escuchar la regla para hacer. No, no, no va a escuchar de lo Illuminati. No, nada de eso. Quizás lo que va a escuchar ya lo has escuchado antes. Quizás o quizás no. No sé, pero por ahí dicen que no es lo que escuchas. ¿Qué tanto has hecho de lo que has escuchado? ¿Y por qué te digo esto? La otra vez yo estaba en un entrenamiento financiero y ya había hecho varios. Y en ese momento el speaker dijo una frase que era muy común. Y yo dije, wow, claro, eso es. Y mi novia me miró y me dijo, ¿cómo así? Pero es que eso ya vos lo has escuchado. Y yo le dije, sí, pero yo no era la misma persona. Yo no era el mismo. Y esa frase caló en mí para crear un tema diferente en un ingreso que tenía. ¿Y por qué te digo esto? Porque probablemente tú vas a escuchar una información, pero tú no eres el mismo. Ni yo soy el mismo tampoco. Yo he venido rediseñándome como no te imaginas, trabajando en mí como no te imaginas. Estoy trabajando duro, fuerte, aquí en mi mentalidad, en mi corazón, en mi ser. Y quiero entregarte algo, básicamente. Y hoy voy a hablar, y voy a entrar en materia de una vez. Voy a hablar de el miedo. De los miedos. Y tú dirás, Fer, ¿y qué carajo nos vas a hablar el día de hoy? Te voy a contextualizar, básicamente. El miedo es la emoción más primitiva que hay. Y quiero darte un dato clave que te voy a decir, Fer, en serio, sí. El miedo, escúchame muy bien, es corto. Dura, escúchame muy bien, dura. Aproximadamente 90 segundos en ti. Y tú dirás, Fer, ¿en serio? Pero si yo mantengo miedo, si yo tengo miedo de enamorarme, porque hace tres años me montaron los cuernos. Y sabes qué, a mí todo me da miedo. Claro, ya te voy a explicar por qué. Fer, es que a mí me da miedo. A mí ya me dijeron que no, a mí me dolió. Entonces, a mí me da miedo presentar a una persona. Me da miedo invitar, porque me pueden decir que no, y me da miedo eso. Me da miedo presentar. Es más, la nueva presentación me da miedo, porque qué tal que no diga las cosas como debería hacer. A mí me da miedo hacer seguimiento, porque una vez hice seguimiento, y ¿sabes qué? Me hicieron fuck you. Y no quiero sentir el dolor, me da miedo. ¿Está bien? Pero el miedo dura en ti 90 segundos. ¿Y por qué tú, cuando recuerdas eso, sigues sintiendo miedo? Toda la razón. Y ojo a esto, que esto es demasiado importante. Esto te puede salvar la vida, te digo, en todo. ¿Por qué? El miedo puede durar eso en mi cuerpo, pero yo al miedo le meto un pensamiento. Y cuando yo le meto un pensamiento, ahí se crea un sentimiento, se enlaza. Cuando la emoción le mete un pensamiento, se crea un sentimiento. Y cuando yo le meto compromiso, se convierte en mi realidad, en mi perspectiva de realidad. Te dirá, Fer, está muy filosófico, sí, pero ya quiero contextualizarte. Entiende que los miedos que tú tienes hoy en día es porque en algún momento lo sentiste y te comprometiste con ese miedo. Te llenaste de información que, de cierta manera, apoyaba ese miedo que tú tenías. Pero el miedo ya desapareció. Simplemente tú lo has seguido alimentando con lo que tú tienes aquí. ¿Lo puedes ver? ¿Y qué sucede? Hay dos clases de miedos. Está el miedo funcional. El sano, ¿no? El que está bien. El que está desde el principio de los años 1600, cuan, cuan, cuan. Desde por allá. Que ese evita, ese te protege. Te protege de ti. Te protege del peligro. ¿Está bien? Es el miedo funcional. Es el miedo que está adentro de ti. Que está bien. Bueno, ni bien ni mal, pero te protege. ¿Sí? Y está el miedo disfuncional. Está el miedo distorsionado. Está el miedo enfermo. Que es el que te impide ver las cosas buenas de lo que puede pasar. ¿Sí? Es ese miedo. Por ejemplo, te doy un ejemplo de miedo funcional y miedo disfuncional. La pandemia. El miedo funcional. Ponte un tapabocas. Entonces, tú tienes, claro, te pones tapabocas, tu gel, todo. Miedo funcional. Te protege. ¿Está bien? Está clarísimo eso. Miedo disfuncional. Un tío mío. Omar. Espero que no me esté viendo. Omar. ¿Qué pasa con Omar? En ocho meses no ha salido del andén. O sea, no ha pasado del andén. Está más flaco. Está jodido. Está chupado. ¿Por qué? Porque ya es un miedo enfermo. Es un miedo distorsionado. Es un miedo que no te permite ver las cosas de otra perspectiva. Y el miedo tiene varias realidades de cierta manera. Porque son perspectivas. Y es que tú, cuando te da miedo, o te paraliza o huyes. O te paraliza o huyes. Y hay algo, claro. Y es uno de los miedos que más afecta al ser humano y más en este negocio. Y es el miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Síntoma de que tú tienes un miedo. Que tú tienes un miedo distorsionado. Es miedo al rechazo. El miedo al rechazo, básicamente. Y si me dicen que no. Y si se burlan de mí. Y si esa persona que yo quiero. Me dice que no quiere entrar al negocio. Entonces, ¿yo qué hago? Ajá. ¿Y qué tú crees? Que todo el mundo te va a decir que sí. No, señor. Miedo al rechazo. Pero en el mío el rechazo viene. Está bien. Desde pequeño nos rechazaron. Quedaron aquí. Le metimos un compromiso. Y creemos que esa es la realidad que nos toca a nosotros. Por eso. Para alguien. Cuando yo voy a invitar a alguien. Está esa alarma que te dice. Pen, pen, pen. Ojo, te van a rechazar. Pen, pen, pen. Ojo, que te van a decir que no. Pen, pen, pen. ¿Por qué? Porque de cierta manera. Le estás poniendo un compromiso. Algo que todavía no ha sucedido. Porque en ese momento. Se te viene una imagen a la mente. Puede que lo tengas consciente, inconsciente. No sé. Dependiendo de tu nivel de conciencia. Y te dice que va a haber dolor. Te dice que no lo hagas. Está así. Está el miedo al fracaso. El miedo al fracaso. Básicamente es. ¿Y si pierdo lo que hice? ¿Y si llego? ¡Wow! O sea. Si llego a Senior Red. Y se me cae la organización. ¿Entonces qué? Entonces como tienen ese miedo. Ni siquiera se atreven a soñar. A llegar a Senior Red. Ni siquiera se atreven a llegar a AMD. ¿Por qué? Porque si llego allá. Y se me cae la organización. ¿Qué carajo voy a hacer? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se han hablado otra vez? Y si lo intento. Y fallo. Ese es el bendito miedo. El fracaso. Y si emprendo. Y si hago Work Venture. De una manera profesional. ¿Qué tal que no se dé? Y como tengo ese miedo aquí. En el futuro. No me permite ejercer las acciones claramente. Que tengo que tener hoy en día. Para conseguir lo que yo quiero. Vamos hasta ahí. Ojo con este. Miedo a brillar. Y el miedo a brillar. Básicamente. Y si de pronto no soy suficiente. Y si no me creen. No, no. Yo mejor se lo dejo a. A John Gómez. Que es power. Y tiene el saborcito. Y chévere. No, a Alex. Que tiene tremenda fuerza. Tremendo fuego. No, yo se lo dejo. Que brille en otro. No, yo no. Yo no. Porque. Porque no. Yo no creo que merezca eso. No creo que sea suficiente. Para brillar. Es el miedo a brillar. Es el miedo a exponerte. Es el miedo a decir. ¿Sabes qué? Tú no ha entendido. Que tú vas a entrar al negocio conmigo. Porque yo soy el líder. Que tú quieres ser. Yo soy el líder. Que tú quieres tener. En tu organización. Así sabes qué. Vamos a ir de tarjeta. Platino oro. Platino. Ok. Vamos a hacerlo. Claro. Hay mucha gente. Y muchos de nosotros. En familia. Y vamos a hablar claro. A mí me gusta hablarme claro a mí. Cuando yo te estoy hablando a ti. Me estoy hablando claro a mí. Y a mí me gusta hablarme. Claro. Clarito. Como dice un amigo. Hay personas que no se firman. ¿Sabes qué? Porque te ven a ti. Y dicen. Yo creo que con este. Porque no te lo has creído. Porque tienen miedo a brillar. Porque si dicen. ¿Sabes qué? No. Yo con este tipo. No creo que haga. Muy buen equipo. No creo. Y se firman con otro. Y te preguntan. ¿Has que me jalaron a este? Ajá. Te lo jalaron. Porque no te hace responsable. Y sabes que me dio miedo a brillar. Me dio miedo a creer en mí. Y me dio miedo a pararme como el líder. Que sé que puedo ser. Ese es el bendito problema. Párate. Como el líder que tú sabes que puedes ser. El otro miedo que tú tienes. Que todos tenemos como ser humano. Es miedo a la pérdida. Sea de un objeto. O sea de un ser querido. Todos tenemos miedo a eso. Miedo disfuncional. Irónicamente. Escúchame muy bien. Le tememos a perderlos. A nuestros seres queridos. ¿Está bien? Y como tememos eso. No los amamos de la manera que tenemos que amarlos. Me explico. Y voy a ser corto en esto. Cuando yo amo a alguien. Porque lo voy a perder. Yo no lo amo por disfrutarlo. Yo lo amo porque ya no va a estar conmigo. ¿Vamos bien? Vamos de uno. Marica. ¿Qué pasó? Señores. Es diferente. Es más. Hay personas que no se atreven a amar. A una persona. Porque sabe que se van a ir. Entonces. Yo no entrego mi corazón. ¿Por qué? Porque pronto esa gente se va a ir. Entonces yo no le entrego el corazón. Y voy así. Y voy como que. Si me das. Te doy. Y si no. No te doy. Entonces están en expectativa. En ese juego. Por el miedo a perder. Yo tengo miedo a perderte a ti. ¿Sabes qué? Supuestamente. Supuestamente. Yo no te voy a dar todo. Porque igual te voy a perder. Inconscientemente. Yo por qué te voy a dar todo. Si al final tú no vas a estar conmigo. Pero eso es un miedo inventado. Es un miedo que tú te creíste. Es un miedo que tú creaste aquí. Le metiste un compromiso. Pero quiero decirte algo. No. Es. Real. No. Es. Real. Todos esos miedos. Que yo te estoy nombrando. Son inventos que tú tienes en la cabeza. Ahora bien. La buena noticia es. Que esos miedos. Pueden pasar a un lado. Para poder ver de frente. Lo que tú tienes en la vida. ¿Está bien? Y sabes un miedo muy particular. Que tiene la gente. A decir que no. Bastante particular. No. Es más. Hay gente que. Quiere. Quiere hacer el perico. Con los huyucos. Con. No sé. Arracacha. Tal. Ah sí. Y no lo quiere. Y no lo quiere. Sí. No. Aprende a decir que no. Y como tú no. Mucha gente no sabe decir que no. Entonces se le extraña. Que allá en el negocio le dicen. No. También te pueden decir que no. Imagínate todo el mundo diciéndote que sí. No. No pasa nada. No. Normal. Net. Siguiente. Consecuencia. Tú tienes. Consecuencia. De tener un miedo disfuncional. El miedo que no es sano. Ese miedo enfermo. Hay consecuencias. Además. Una de las consecuencias. Es. La enfermedad. Te lo juro. Hay personas. Las personas mueren más de miedo que de COVID. Hay personas que. Sabes que. Las está matando el miedo. Fuerte. Las está matando el miedo. Están en su lápida. O sea. Game over. El fin del juego. Y se están preguntando. Yo por qué carajo. Viví con tanto miedo. Yo por qué carajo. No me lancé a lo que yo. Quería lanzarme. Yo por qué carajo. No hice. Sabes que me gustaba chica. Y no le dije nada. Por miedo a que me iban a rechazar. No emprendí. Lo quería emprender. No hice el negocio. World Venture. Como quería hacerlo. Porque me dio miedo. Y sabes que. Por qué carajo. Yo hice eso. Y no hay tiempo. Y señor. Y tú y yo. Sabes que. Nos vamos a ir de este plano. Como quieras. Así que no juega a ser inmortal. Porque el miedo hace. Y una de las consecuencias. Es que tú tienes pérdida de oportunidades. Y por todo lado. Pérdida de oportunidades. Hay miedo que te paraliza. Y te puede pasar el yeme de acá. Tú puedes tener. ¿Sabes qué? En tus contactos. El yeme de la persona que te va a explotar literalmente. Ese equipo. Y por no creértela. Por tener el miedo. Por estar cegado. Por paralizarte. No. Este tipo es muy pro para mí. No. Este tipo es muy crack. No. Yo creo que. Usted ya gana 100 millones. No. Ya. Olvídate. Eso es miedo tuyo. Y por lo general. El miedo lo transmitimos. Y somos. No hacemos las víctimas. Pero ahora voy a hablar de eso. Sabes que. El miedo hace. Que tú viva la vida de alguien más. Fer. Estoy cansado de escuchar historias. Que sabes que Fer. Yo estudié. Yo soy abogado por mi papá. Pero yo quería ser artista. Tenía miedo. Íbamos serio. Sabes que Fer. Estudié ingeniería industrial. Pero sabes que. A mí me gustaba más la fisiología. La fisioterapeuta. Yo quería ser fisioterapeuta. No sé. ¿Se entiende? El miedo. El miedo. Señores. El miedo paraliza. El miedo te confunde. Ahora vamos a hacer algo bien interesante. Que vamos a mandar para el carajo ese miedo. Las frustraciones que te da. El tener miedo. Son impresionantes. Como afecta a tu cuerpo. Hay momentos. Dime tú. En este momento. Si no te ha pasado. Que te levante. Y no sabes qué carajo hacer. Que te levanta. Y tú dices. Te sientes frustrado. Y tú dices. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero no sé por dónde. ¿Cuál es el camino? A mí me ha pasado. Señores. Porque soy humano igual. Dime. Si a ti también te ha pasado. Cuando tú tienes miedo también. Pierdes credibilidad. Y confianza. ¿Y cómo carajo no vamos a perder credibilidad en nosotros mismos? Y confianza. Si cuando decimos que vamos a hacer algo. No lo hacemos por miedo a hacerlo. ¿Cómo no vamos a perder credibilidad en ti? Cuando tú dices. ¿Sabes qué? Voy a hacer cinco presentaciones hoy. Y no hiciste ninguna. Porque te dio miedo llamar. Porque te dio miedo escribir por Facebook. Porque te dio miedo. ¿Sabes qué? Poner estados todos los días. Y ver las personas que estaban ahí. Y escribirle. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Y hacer calentamiento. Y relacionarte. Y empezar ese juego. Y que te conozcan. Y al final. ¿Sabes qué? Tú quieres escuchar lo que yo tengo para decirte a ti. Pero para eso hace falta dejar el miedo al lado. Porque tú cómo le hablar a alguien de frente. Diciendo. ¿Sabes qué? Escúchame. Porque tú quieres. Tú quieres. Escuchar lo que yo te voy a decir a ti. Pero con ese miedo que mandamos. ¿Con qué carajo de autoridad tú vas a decirle eso? ¿Se entiende? Te pierdes de vivir. Cuando vives con miedo. Las mejores cosas. Eso es trillado. Pero señores. Hoy. Escuchen la co-consciencia. Las mejores cosas están después del miedo. Una consecuencia fatal. Señores. Del miedo. Y dígame si a más de uno no le ha pasado. Y a mí me encanta jugar con esto. Es perderme. De tener una relación espectacular. Extraordinaria. Con las personas que yo amo. Con las personas que yo amo. ¿Cuántas veces hay personas que se han limitado de hablar con aquel chico? Con aquel chica. Porque tienen miedo a que lo rechacen. Por tener miedo a decir. De pronto. Por ahí dicen. Y grábate esta frase. Grábate esta frase. Prefiero. Un corazón a pedazos. Por valiente. Que un corazón intacto. Por cobarde. Lánzate. Haz que suceda. Dale con todo. No te guardes nada. ¿El miedo para qué? ¿Sabes qué? Al final. No se recuerda. Quien más miedo tuvo. Al final. Se recuerda. Quien sobrepasó ese miedo. Y puso su propia bandera. A eso es lo que yo te invito. Y ¿sabes qué? Te puedes estar perdiendo. De llegar a tu próximo rango. De llegar al próximo nivel. De llegar a eso que ¿sabes qué? Señor Rey. Director. ¿Sabes qué? No necesita nadie más. Yo voy por eso. Porque yo me lo merezco. Porque yo creo en mí. Porque yo no voy a tener más miedo. Imaginario. Interpretativo. De lo que creo que hay por allá. Cuando realmente no es existente. La realidad clara. Es que tú puedes crearlo. La realidad clara. Es que si alguien mal lo hizo. Tú lo puedes hacer. Punto. La diferencia es. De la persona que ya lo logró. Y tú. Es que le dijo al miedo. ¿Sabes qué miedo? Tú te calles por un momentico. Que ahora el que decide soy yo. Esa es la invitación que yo te hago. Cuando te venga a hablar. Ese miedo. Tú. Tú. Ah, ah, ah. Ahora decido yo. ¿Está bien? Con firmeza. Con fuerza. No te puedes perder de lo que puedes crear. No te puedes perder de hasta dónde puedes llegar. Imagínate. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate. En este momento. No tienes que cerrar los ojos. No importa. Imagínate. En este momento. Un miedo. Que tú tengas. Particularmente. En WorldVentures. Un miedo. Que tú tengas. Particularmente. Y sé consciente de él. Puede ser. Miedo a invitar. No sé. Miedo a invitar a ese extraterrestre. Que crees que es de otro planeta. No sé. Al jefe. Lo jefe. El presidente. No sé. No sé cuál miedo tengas. Pero. Ténlo ahí. Miedo a hacer seguimiento. Miedo a triunfar. Me encanta Juliana. Miedo a triunfar. Miedo a verme con el trofeo. Y me dedique. Me caiga al piso. No sé. El miedo que tú tengas. Tenlo ahí presente. Imagínate. Ojo que esto es muy importante. Imagínate. Que tú lo tienes al lado. Imagínate en este momento. Que ese miedo. Imagínatelo. Está ahí al lado tuyo. Y quiero que te lo imagines. Con todos los detalles. ¿Cómo es? Quiero que lo mires. ¿Cómo es? Imagínatelo. ¿Cómo es? ¿De qué color es? ¿Qué textura tiene? Si tiene gusto. ¿Qué gusto tiene? Si tiene olor. ¿Qué olor tiene? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su horma? ¿Cómo te imaginas? Esto es muy potente, señores. ¿Cómo te imaginas? Necesito. Que te imagines el miedo que tú tienes al lado. Necesito que lo pongas ahí. Porque ahora vamos a hacer algo. Es grande. Es pequeño. Es peludo. Es ojos grandes. Necesito que materialice imaginariamente ese miedo. Porque ahora vamos a hacer eso. Y tenlo ahí presente. Y tenlo ahí en el lado. Tenlo ahí al lado. ¿Está bien? Te hago una pregunta. Y quiero que me contestes por ahí por el chat. ¿Te has perdido de crear cosas gigantes, grandes, extraordinarias en tu vida por el miedo? Respóndeme ahí por el chat. Y sea totalmente. Si no, no. Si tú eres extraterrestre, no importa. Ya habrá una sesión para extraterrestre. Pero, si tú eres humano como yo, colócame. Si a ti, en algún momento, el miedo te ha impedido ir por esas rosas que tú quieres. Por ese jardín precioso. Por ese rango que tú sabes que puede llegar. Por ese tipo top que tú sabes que... Ese tipo yo sé que yo lo puedo coger. Pero el miedo está ahí. Esas 20 personas más que tú sabes que tienes que invitar. Pero dices... Carajo, yo sé que... ¿Cuántos sueños has dejado... Has postergado por tener el miedo de por medio? ¿Cuántas cosas lindas de cumplir el sueño a tu gente, a tu familia, a la gente que tú amas? Por tener el miedo aquí de por medio. Escríbeme, sí, yo, sí, me ha pasado muy... No sé. Lo que tú quieras escribir. Y ahora te digo algo. Te has perdido cosas grandes. Y eso es una pregunta para ti. Te has perdido cosas gigantes. Por tener el miedo en tu negocio. Por tener... Por hacer muchas veces, o no hacer, o paralizarte, o oír, o postergar. Porque tienes el miedo ahí. ¿Te ha pasado que por ese miedo no has cumplido muchas cosas en WorldVenture? Sé totalmente honesto contigo. Y si quieres no responde en el chat. Pero sé totalmente honesto contigo. Y quiero que te preguntes. ¿Por miedo a qué exactamente? ¿A qué le temes? ¿A qué? ¿A qué le temes? ¿A que te rechacen? ¿A fracasar? ¿A que te miren mal? ¿A que te digan, yo no creo en vos? ¿A que se den cuenta de que no sos Superman, quizás? ¿Que no sos la mujer maravilla, quizás? ¿Que sos una persona de carne y hueso que siente? ¿A la frustración? Muy bien. ¿A romper cadena? Gracias, Daniel. ¿A qué le temes? ¿Qué exactamente a lo que le temes? ¿Y sabes cuál es el problema? Que las personas tienden, escúchame muy bien, que esto es clave. Tienden a alimentar sus miedos con información no útil. Ojo a esto. Las personas tienden a alimentarse con información no útil. Ya tienen el miedo. Es una locura. Ya tienen el miedo. Están asustados. Y van y buscan información. Ese miedo que tienen. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo miedo a, no sé. Tengo miedo a invitar a 30 personas. Entonces, tengo miedo a invitar 30 personas hoy. Entonces, mi mente me dice, son muchas personas. Y tú dices, sí, yo creo que, no, son muchas, no, es que son muchas. Si a mí, mi vecina, ojo con la información. Y tú mismo te autosugestionas de una manera negativa. Y luego te preguntas, yo, ¿por qué no tengo los resultados? ¿Cómo te hablo a ti mismo? ¿Cómo le respondes a la voz que tiene dentro de ti? Entonces, tú mismo te dices, sí, no, pues ni la vecina me copió, que es con la que, y me fía y todo, y ni me copió para WorldVenture, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser? No, y te sugestionas, ¿no? ¿Y cómo hago si? Recuerdo que la otra vez me puse a emprender en, no sé, con camisas y me fue re mal. Y no, yo creo que, sí, y busque información. Ay, que la gente no va a viajar porque el turismo está quieto. Entonces, te va a ver noticias que te perjudican a un estado mental que te puede abrir posibilidades. Porque, ¿qué pasaría si tú buscas información diferente? Si en vez de buscar, sí, nuevos 500 afectados por chikungunya, no. Ah, que cerraron aeropuertos, no. Tú, va y te lees un libro de John Matzer, de cómo liderar a tu equipo. Va y te lees un libro de cómo duplicar en la industria, de cómo crear líderes. Te lees un libro, o haz al IC, de cómo invitar, presentar, cerrar y te pulen esas habilidades. Pero, curiosamente, escúchame muy bien. Queremos los resultados, pero hacemos cosas totalmente contrarias. ¿Y por qué te haces eso a ti mismo? ¿Qué sentido tiene que te des tanto puñal, de cierta manera hablando? ¿Qué sentido tiene que si tú anhelas un resultado en esta compañía, te meta una información que no te va a permitir hacerlo? ¿Qué sentido tiene que tú hagas cosas, que tú escuches opiniones de personas que no te van a aportar? ¿Qué sentido tiene que tú alimentes cada vez tus miedos? ¿Qué sentido tiene? El miedo se distorsiona, señores. Cuando tengo exceso de pasado o exceso de futuro. Me explico. Cuando yo tengo exceso de pasado, a mí me da depresión. A mí no, a todo el mundo. ¿Se entiende? Cuando yo pienso, cuando yo pienso, exceso de pasado. Es que a mí, hace ocho días me dijeron que no. Hace quince días me dijeron que no. Hace tres semanas me dijeron que no. Hace cuatro semanas me dijeron que no. Entonces, voy en el presente a contarle a una persona ya con mi experiencia pasada. ¿Vamos hasta ahí? Voy con una expectativa de lo que puede pasar. Y cuando yo voy con una expectativa, yo voy hacia adelante amarrado. ¿Está bien? Yo me sigo aquí. Pero amarrado a unas cadenas. Amarrado a tus propios condicionamientos. Amarrado a tu propio miedo. Porque yo te estoy hablando a ti, te estoy presentando. Pero por dentro, ¿sabes qué? Así tú no lo veas, yo estoy casi seguro que me vas a decir que no, porque yo ya tengo miedo por dentro. Porque yo estoy yendo con la experiencia pasada. Yo no estoy yendo con una página en blanco en la cual yo puedo crear lo que se me venga en la regalada gana. Y perdón por el francés. ¿Está bien? Y está el exceso. Está el exceso. No es que no es que no es 5 minutos. Está el exceso de futuro. Y es cuando me da ansiedad. Es cuando hay personas que están ansiosos. Porque cuando lleguen a IMD, ¿qué van a hacer con todo el dinero? Y no han llegado a Senior Red. Llega Senior Red primero. No tienes tus cuatro. Llega a tu cuatro. Ya. ¿Cuándo, Fe? Ya. Deja el miedo de por medio. Ponte una meta. Ponte un objetivo. Y ¿sabes qué? Sal a hacerlo. Y el día que el miedo vuelva y te hable, mándalo pa'l carajo. Porque ahora tú entiendes que tú eres el dueño absoluto de tu bendita vida. Y ningún miedo va a impedir que tú lo logres. ¿Estamos claros hasta ahí? Claro, clarísimo. Señores, el miedo no puede ser un impedimento más en tu vida. No te hagas eso. Y no le hagas eso a la gente que espera más de ti. Deja de pensar en el futuro. ¿Qué puedo hacer hoy? Lo que pasó ayer, ¿sabes qué? Me importa un carajo. No me importa. No me interesa. Si ayer, ¿sabes qué? Si ayer se me rajaron 10, fue ayer. Yo hoy puede crear algo diferente. Ahora bien, se me rajaron 10 ayer. Eso es información para mí. ¿Cómo puedo yo crecer en líder? No para darme látigo, señores. No para darme látigo. No para decir, se me fueron 10, Fer. Me voy a morir. No. Señores, se me fueron 10. Ay, bueno, ¿quién no fui yo? Para que las personas se quedaran tan bien. Porque hay personas que van ahí, listo, game over. Chao, adiós. Pero ¿sabes qué? Yo me voy a reiseñar. Yo me voy a pulir. Yo voy a tirar para adelante. ¿Qué es lo que tengo que fortalecer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes que voy a invitar a 40 más? A 50 más. Para que por ley de número me llegue un bendito líder. Y no esos que se rajan cuando las cosas se ponen difíciles. Pero tengo que dejar el miedo a un lado. Tengo que dejar la perspectiva. Tengo que dejar la expectativa. La interpretación de lo que yo estoy viendo. ¿Sabes qué? Todo me va a joder. ¿Sabes qué? Si tú puedes pensar de muchas maneras. Pues piensa de una manera que te sirva para abrir posibilidades. ¿Por qué carajo? Si puedes escoger las dos cosas. Pensar negativa y pensar positivamente. ¿Por qué escoger la negativa? Si tú tienes la elección. Si tú tienes la capacidad de elegir. ¿Por qué escoges la que menos te favorece? Pregúntate. 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 No te hagas eso. Jamás. ¿Cuántos saben, señores? Respiren. Respiren. Yo veo mucha gente y no están respirando. Respiren, señores. La información es fácil. Respiren. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben que en este momento pueden invitar más de lo que están invitando hoy en día? ¿Cuántos saben que pueden presentar más de lo que están presentando hoy en día? ¿Cuántos saben que pueden leer más de lo que están leyendo hoy en día? No con Dorito, no, 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 no mirando la noticia de a ver si Shakira tuvo un hijo más y viste Piqué? No, 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 no. O sea, ¿cuántos saben que pueden llegar a ser su mejor versión? ¿Cuántos saben en el corazón que le está faltando el centavo? Que le está faltando ese voto de confianza para salir a hacer lo que tú sabes, porque mírame muy bien, porque tú sabes que tú lo puedes hacer, lo que pasa es que no te la estás creyendo y estás haciendo y estás dejando que el miedo se interponga entre tú y tus sueños. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? Y me acuerdo una vez, me acuerdo una vez que estaba en Barcelona con mi novia, con mi pareja y había una montaña rusa, pero no la montaña rusa, no, la montaña rusa y en ese momento yo tenía miedo, tenía mucho, mucho miedo y la negra sabe de lo que estoy hablando, demasiado miedo. Ella sí estaba feliz, ¿no? Ella estaba contenta, yo tenía miedo, tenía un miedo paralizante, señores. Yo me quería volver para Colombia, yo le decía a la negra, la negra, vení, yo que cojo, yo me devuelvo, porque tenía físico, miedo, pánico. En ese momento, ¿sabes qué? Yo me, yo dije, yo vine hasta acá y no lo voy a hacer? ¿Qué carajo tú eres? O sea, ¿qué carajo está pasando contigo, Fer? Y la montaña rusa, la primera, me subí aquí agarrado así. ¡No! Y eso me volteaba y volteaba y era yo. No me lo disfruté. Me subí. Había otro. Y la negra me decía, ¡Suelta las manos! ¡Suelta las manos! Y yo, ¡no, no, no! Asustado, físico, pánico. En ese momento, ¿sabes qué? Había otro. Yo y el carajo, vamos a hacerlo. Ya, Fer. Ya. ¿Cómo así? Empoderando a la gente. Y vos que acabas de miedo, no, señor. Vamos a hacerlo. Congruencia. Congruencia, señores. Congruencia. ¡Ojo! Hay muchos que están empoderando personas. Hay muchos que son líderes. Cabezas. Esos son los que más tienen miedo. Vamos a hacerle. En ese momento, ¿sabes qué? Está en esa montaña. Torbí en Dubái. Betty, me imagino, una locura. En ese momento. En ese momento, señores. Y qué bueno que estamos riendo de eso. Porque en ese momento. Yo creo que John Gomez también te paniqueo ahí. En ese momento. Yo estaba así. Yo digo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a soltar. Y empezó. Si han montado en montaña rusa, saben cómo es. Rrrr. Rrrr. Y llega un momento donde el sonido hace. Ese sonido que te quieren morir. Ese. Que llega y hace esto. Rrrr. En ese momento. Yo dije, ¿sabes qué? Solté mis manos. Solté mis manos así para que me vean. Rrrr. Y te voy a decir algo. El miedo que yo tenía se fue para el bendito carajo. Porque confié. Solté las manos. Y en ese momento. ¿Sabes qué hubo en mí? Libertad, señores. Libertad. El dejar el miedo a un lado. Escúchame muy bien. El dejar el miedo a un lado te hace libre. Te hace libre para tu negocio. Te hace libre para vivir. Te hace libre para respirar. Te hace libre para amar. Para encontrar la pareja que siempre has querido. Para encontrar el líder que siempre has querido. Para desarrollarte como nunca antes te has desarrollado. El miedo. Cuando tú te dejas al lado atrás. Tú eres libre. Señores. Libre. Pero libre en plenitud. Libre para perdonar también. Libre para no juzgar. Libre para darlo todo. Libre para, ¿sabes qué? Decirle a la vida. Yo no le debo nada. Yo me puedo ir cuando yo quiera. Las personas. Escúchame muy bien. No tienen miedo a la muerte. Le tienen miedo a la vida. Porque no son libres. Porque tienen el miedo ahí. Quieren hacer algo. Y ese los coge. Y los agarra. Y ¿sabes qué? Y son felices que los agarra. Y sí. No, pues dejemos que el miedo me joda. ¡No! ¡No! Si tú quieres sentir libertad. En tu máxima expresión. En tu plenitud. Como nunca antes lo había sentido. ¿Sabes qué? Tienes que dejar el miedo a un lado. Y permitirte sentir. Permitirte hacerlo. Permitirte creer en ti. Permitirte salir a hacer lo que tú tienes que hacer. Sin juzgar. Sin exceso de futuro. Sin exceso de pasado. Aquí y ahora. Sabiendo. Planeando. El objetivo que tú tienes. Yendo por él. Sin máscaras. Sin armadura. Permitiéndote creer en ti. Dejando el miedo a un lado. Te quiero preguntar algo. Con todo el corazón. ¿Cuánta libertad. Te está costando. No deshacerte tus miedos. Déjame repetir eso. ¿Cuánta libertad. Te está costando. No deshacerte de tus miedos. Y ya voy terminando señores. Si fuera. Escúchame. Si hoy fuera. El último día. De tu vida. Te dejarías. Dominar por el miedo. Si hoy sabes. Que te quedan. 24 horas de vida. No más. 24. Te dejarías. Que el miedo. Destroza esos sueños. Dejarías. Seguirías postergando. Es anhelo de tu corazón. Que tú sabes. Seguirías postergando. El creer en ti. Enlazarte con todo. En este negocio. Si sabes. Que hoy fuera el último día. De tu vida. Permitirías. Que el miedo. Otra vez. Se cruce en tu camino. E impida lograr. Todos tus sueños. ¿Qué sentido tiene? Que sigas viviendo. Con ese miedo. ¿Qué está provocando. El miedo. En tu negocio. De qué te estás perdiendo. ¿Qué estás dejando pasar? ¿Cuántas oportunidades. Están cerrando. Por permitir. Que eso interfiera en ti. Quiero que entiendas. Y quiero que sepas. Que tú naciste libre. Que tú naciste libre. Pleno. En esencia. Las historias que te contaron. Del coco. Esas historias que te contaron. De que cuando ibas por tu sueño. Iba a doler. Que cuando. Ibas a relacionarte con otra persona. Desde el corazón. No era. Porque te iban a joder la vida. Esas historias que te contaron. Que tú valías por una medalla. Esas historias que te contaron. Que tú no ibas a ser capaz. De tantas cosas. Eso que te dijeron. Escúchame muy bien. Y te digo en el corazón. No es real. Es mentira. Es una interpretación. Que tú le diste. Pero no por ser una interpretación. Tiene que ser tu realidad. Estás a punto. De crear una nueva realidad. En ti. En tu familia. En tu salud. En tu cuerpo. En tu espiritualidad. En tu negocio. En World Ventures. Señor. Ten aquí. Tu próximo rango. Y no permitas. Y júramelo. Comprometete. Hoy. Que a partir. Del día de mañana. Vas a salir como un bendito gigante. Como un bendito gigante. A coger lo que te pertenece. No menos de ahí. No lo poquito. No lo medio. Lo que te pertenece. Si tú sabes. Que tienes que ir a presentar. 30 veces. Sabes que voy a presentar 50. No importa. Si tienes que. Sabes que. Si tienes que. Hacerle seguimiento. A esas personas. Que están empolvadas por allá. Me haces el favor. Y mañana. Escúchame muy bien. Mañana. Vas a. Buscar. Todas las personas. Que tienen seguimiento. Las personas. Que te ha dado miedo. Te ha dado pereza. Que el miedo. Ha estado ahí. Visible. Y tú no te has dado cuenta. Pues bueno. Hoy te hago así. Mira. Despierta. Vamos a hacerlo. Y esas personas. Las vas a coger. Y otra vez. Les vas a decir. Hola. Hola. Aquí estoy. Hola. ¿Te acordás? No vas a creer lo que pasó. Hay algo genial. Y yo siento que tú deberías escucharme. Yo puedo. Mañana a las 7 o a las 9. ¿Cuál te queda mejor? Dejando el miedo por lado. La historia que te contaron. No es real. Eso de que la gente no te va a creer. No es real. La persona te cree. Si tú te la crees. Es el momento. Señores. Es el momento. Dejar el miedo a un lado. Tú tienes el poder. Y recuerda. ¿Te acuerdas del miedo? Que ahora viste. El que te imaginaste. Que te dije que lo tuvieras ahí. Que estaba aquí al lado. Ahora míralo. Míralo. Y ahora. ¿Quién me dice cómo se ve? Por ahí por el chat. Se ve más pequeño. Se ve disminuto. Se ve indefenso. Se fue, Betty. Se fue. ¿Qué más me dice por ahí? Enanos, señores. Enanos, señores. Porque cuando tú crees en ti. Cuando tú cambias tu mentalidad. Cuando tú te permites creer. Cuando tú te permites dejar a un lado el bla, 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 bla. Y tener tu clavo, tu objetivo. Empoderarte. Y sabes qué. Y sabes qué. Carajo. En puras voces. Yo decido para dónde voy. Yo decido lo que quiero. Yo decido lo que voy a crear. En ese momento. No hay más opción. De que el miedo se haga a un lado. No hay más opción. De que esa vocecita diga. Y es diferente. Que el miedo sea un bendito dinosaurio. O que sea un chihuahua. Yo quiero que hagas algo conmigo en este momento. Ojo. Juega con tu mente. En este momento. Ese miedo que tú tenías ahí. Ese miedo. Míralo. Y mira la imagen. Y esa imagen que tú tienes ahí. Le vas a quitar brillo. Lo vas a volver muy opaco. Vuelve el opaco. Muy opaco. Gris. Casi que ni se vea. Y lo vas a ir reduciendo cada vez más. Cada vez más. Y cada vez más pequeño. Míralo. Míralo. Míralo a los ojos. Al miedo. Al miedo se le mira a los ojos, señores. Míralo. Y ponlo cada vez más pequeño. Más pequeño. Más pequeño. Hasta que lo tengas acá. Haz de cuenta. Mira. Haz de cuenta que en este momento tienes el miedo acá. El miedo que tenía en tu negocio está acá. El miedo que tenía a crear tu realidad de alto impacto está acá. De este tamaño. Casi nulo. Y lo vas a poner en un llavero. Ponlo. Ponlo en un llavero. Y va a estar ahí. Para protegerte de lo que es necesario. Uno. Y para recordarte. Que tú eres quien domina ese miedo. No él a ti. No él a ti. No más, señores. No más eso de que me siento en pánico y no voy a hacer. No. Me hace el favor. Esas personas que tienen miedo a brillar. Se va a acercar a su líder. Le va a decir. Líder. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda dar una mentoría? Líder. ¿Qué es lo que puedo hacer para que yo pueda hacer una habilidad? Líder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque me cansé. ¿Sabes qué? Me cansé. ¿Sabes qué? De ser el número dos. De ser el número diez. Me cansé de pasar desapercibido. Me cansé. Líder. Dime cuántas invitaciones tengo que hacer. ¿Cuántos seguimientos tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que demostrarte a ti para que tú me pongas a hacer liderazgo la próxima vez? Dile. Arriesgate. Lánzate. Hoy es el día de crear una realidad. ¿Sabes qué? Yo hoy tomé una nueva decisión. Hoy tomé una nueva decisión de creer en mí. De dejar el miedo. De demostrar de qué carajo yo estoy hecho. Hoy yo soy un nuevo hombre. Hoy yo soy una nueva persona. Hoy yo soy una nueva persona decidida a crear lo que yo quiero crear en mi vida. No más vivir del pasado. No más vivir del futuro. Aquí y ahora creando la realidad que yo creo en mi vida. Y debes apoyar, ya con esto termino, tu emoción con nuevas palabras. No hay malas respuestas. No. Hay preguntas mal formuladas. Y nos volvemos víctimas del miedo. Y no es así. No es por qué me sucede esto a mí. No. ¿Por qué me dijo que no? ¿Por qué? No. No se hace así. ¿Por qué la gente no me copia? No. ¿Para qué la gente no te copia? ¿Para qué te dijeron que no? No es por qué. Es para qué. No es para qué. ¿Para qué me dijeron que no? Para fortalecer mi carácter. ¿Para qué me dijeron que no? Para elevar mi nivel de liderazgo. ¿Para qué me dijeron que no? Para leer más libros. ¿Para qué me dijeron que no? Para creer más en mí. ¿Para qué me dijeron que no? Para tener más postura en el negocio. ¿Para qué me dijeron que no? Para de una vez por todas dejar el miedo a un lado. Y por mis sueños. ¿Para qué me dijeron que no? ¿Para qué? Y todo lo que te sucede en tu vida. De ahora en adelante. La interpretación. Y me haces el favor. La interpretación que tú le vas a dar. Es para qué. No por qué. El por qué me hace víctima. Me hace pobrecito. Me hace echarle la culpa. A algo que no tiene nada que ver. Y no a mí. Que soy el bendito responsable de mi vida. No le cedas el poder a absolutamente nadie. Y menos a una emoción que no tiene por qué dominarte. ¿Para qué me pasa esto a mí? Ok. Porque necesito crecer. Ah. ¿Por qué me pasa a mí? Porque necesito fortalecer la habilidad de invitar. La habilidad de hacer seguimiento. La habilidad de presentar. La habilidad de poder liderar a otras personas. Para eso me suceden las cosas. No por qué. ¿Por qué no al carajo? Eliminaste ese por qué de tu vida. Y de ahora en adelante incorporas el para qué. Porque tú eres un bendito gigante. Escúchame muy bien. Y no te vas a ver pequeño una vez más. El miedo se va de tu vida. Solamente el miedo necesario que te protege. El miedo que te distorsiona. Me hace el favor. Y ya sabes que lo tienes de llavero. Y cada vez que vuelve, miras el llavero. Escúchame. Miras el llavero. Y vas a decir, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de este miedo. Es un perrito chihuahua. Y yo soy un maldito león. Yo soy un maldito gigante. Y a mí eso no me va a hacer frente en nada. No permitas que tus sueños se vean derrumbados por el miedo. No permitas, por favor, que el miedo controle tu vida. No lo hagas por ti y por los tuyos. Es el mejor tiempo, señores. Escúchame. No dejes que el miedo te engañe. Es el mejor tiempo para salir a invitar, a presentar, a cerrar, a hacer seguimiento. Es el mejor tiempo. Lo que se viene, señores, es demasiado gigante. La pregunta es, ¿tú vas a estar ahí para la revolución que se viene con World Venture? ¿O vas a ser de esas personas que el miedo le va a jugar una pasada y se va a hacer a un lado? Y no va a disfrutar de lo que viene porque no hizo que ese niño estuviera nuevamente en el llavero. ¿O vas a ser de esas personas que, ¿sabes qué? Se va a poner y le va a decir a su líder. ¿Sabes qué, líder? No busque a nadie más porque yo estoy aquí. ¿Sabes qué, líder? No busque a nadie más. Dime cómo lo hago. ¿Sabes qué, líder? Dime cómo carajo tengo que hacerlo. Pero yo necesito ya crear resultados en mi vida. Y me cansé de no tener resultados. Voy a dejar del miedo a un lado y voy a hacerlo de una vez por todas, señores. Ahora es momento de darlo todo, de no guardarte una gota de sudor. 1% de duda, estás fuera del juego. Te necesito concentrado, enfocado. 100% dispuesto a hacer lo que hay que hacer, señores. El tiempo bueno se viene para cada uno de nosotros. Tienes que pagar el precio. Paga el precio de creer en ti. Y lo demás viene por añadidura. Muchísimas gracias, familia. Los amo, los quiero. Fernando Quintero, director de WordVentus, señores. Gracias. Fer, déjame respirar. Déjame respiro primero. Solo tengo una sola palabra que decirle a Fer. Y yo quiero que en este momento no le escribamos cinco a Fer. No le escribamos cincos. Vamos a escribirle gracias. 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 Solamente la palabra gracias. Gracias, 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 gracias. Creo que la gratitud es bastante importante. Y lo que nos acabaste de entregar fue, desde lo más profundo de Fernando, gracias, mi brother. Muchísimas, muchísimas gracias. No tengo otra palabra. Literal, solo gracias. Gracias, gratitud por tu tiempo, por tu amor, por tu entrega. Gracias, gracias por tu pasión, por lo que nos acabaste de entregar. Mi gente, los dejo con esta frase de Fernando. ¿Tú qué prefieres? ¿Un corazón hecho pedazos por valiente o un corazón intacto por cobarde? Es su decisión. Dios los bendiga aquí por Latino. Nos vemos mañana en el Blizz. Un fuerte abrazo. Vamos con toda por los mejores 15 meses de nuestra compañía. Chao, chao. Feliz fin de semana. Feliz semana. Gracias. 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 Gracias.